Voz de la guitarra mía 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 Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de este enamorado, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue impadecerme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte, quise hallar el odio al estilo Jalisco, pero aquello son mariachis y aquel de Tequila. Me hicieron llorar. Voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiero cantar de alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes. Me hicieron llorar. 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 Si muero llorar. Si muero lejos de ti. Me hicieron llorar. Si muero lejos de ti. Si muero lejos de ti. Me hicieron llorar. Se muero lejos de otro lado. Se me dio. No hacía una Stageco Provista, o sea를 sacarle. ¡No la could. Me hicieron llorar. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel de tequila me hicieron llorar.